amigos bienvenidos nuevamente a este canal les vamos estamos demostrando este pasaje estamos sobre el puente un puente de salamac donde está pasando un río de la salida de salamac como pueden observar del otro lado tenemos el puente pero donde pasan los vehículos un recorrido muy bonito estamos pasando en este lugar gracias a dios tenemos esta dicha de pasar se lo estamos demostrando es un puente para peatones en la bella salamac les vamos a dar les vamos a demostrar las calles estamos estamos en la mera entradita conozcan amigos lo que es salamac estamos por la federal estamos a 150 kilómetros de la ciudad capital en donde se encuentra salamac salamac celebra su feria del 18 al 25 de septiembre en honor a san mateo apóstol aquí se produce el maíz el frijol chile sandía naranjas también y el famoso tomate tenemos un sol radiante aquí es templado un bonito lugar para venir a conocer y hay un sonruto otro lado el ¡Suscríbete! 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 Vamos rumbo al parque ¡Suscríbete! 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 Tenemos una vista a la iglesia católica El bello parque de Salama Recordar es vivir Recuerdan estos momentos bellos que han estado por aquí Aquí se los estamos presentando